Bienvenidos al canal, bienvenidos al nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a abrir 50 cajas kilovatio Me he gastado más de 500 euros para conseguir el primer cuchillo kukri porque como sabéis ya tenemos el AVP cañón cromado Statra Factory New, de hecho somos el número 2 del mundo porque ROPS tiene la número 1, que cabrón el ROPS Y bueno tenemos el AK Factory New, nos falta el Statra pero bueno de momento la tenemos Factory New y es una auténtica maravilla Así que chicos y chicas que nos queda, pues un M4-1S que no me ha tocado en ningún caso, ni en contrato ni en nada Me gustaría tenerla, la Zeus Statra Factory New, también la USP Statra Factory New pero el objetivo del día de hoy es el kukri Así que vamos al lío, vamos a ver si nos toca chicos y chicas porque hay mucha desesperación en la comunidad con los kukri Están muy caros, ¿por qué motivo? No salen, ¿qué está ocurriendo? No salen los kukris, o sea por favor Tito Gaben, ¿qué está pasando? De hecho Stax, que bueno este vídeo lo estoy grabando el domingo justo después de que ha acabado la IEM Hablaremos ahora de ella, pero he estado viendo el streaming de Stax, que estaba abriendo el pobrecito Cajas Y diciendo Black, es que no me sale, ha abierto más de 200 Yo creo que con esa apertura estaré pues en torno a las 200 también Y de momento chicos y chicas no ha podido ser Y de momento chicos y chicas no ha podido ser La cosa es como son, me tocó la VP Factory New que vendí por cierto a 690 euros Por lo tanto esta apertura me ha salido más o menos gratuita Porque me gasté su dinero también por supuesto en el resto de aperturas Pero es que como veis chicos y chicas solo veo el color azul Que es cierto que es mi color favorito, pero oye un poquito de amarillo para alegrarnos el día Que últimamente estamos en muy buena racha, no sé si visteis el vídeo de contratos Me encantó Objetivo chicos y chicas Si puedo hacer otro vídeo de contratos en la nueva caja Este fin de semana en busca del AK Factory New Star Trek El problema es que las cajas están muy caras y por ende chicos y chicas Por cierto, primera M4 a 4 que como detalle, veis que está doradita Eso significa que está muy desgastada Cuando está en Factory New es plateada Cuando está muy desgastada tiende a ese color dorado Como os estaba diciendo chicos y chicas El problema es que hasta que no llegue el miércoles Es el día de hoy cuando estéis viendo este vídeo Las cajas no bajarán de precio Y por lo tanto las skins ¿Por qué motivo? Porque los miércoles son los resets chicos y chicas De los drop de cajas Y ahí evidentemente habrá mucha gente que juegue Habrá mucha gente que consiga la caja Y que la venda Por lo tanto cuantas más cajas haya Más ventas habrá Y por lo tanto bajará el precio de las cajas Quiero que llegue ese día hasta el... ¿Qué? Jueves, viernes No podré comprar las skins Porque ahí estarán A un precio bastante más asequible Porque lo dicho Ahora si te compras las skins para hacer contratos Es que se te va la puta olla Y con los cuchillos pasa lo mismo Esto irá siendo así Cada vez que venga el miércoles Irá bajando el precio de las cajas Irá bajando el precio de las skins Y por lo tanto chicos y chicas Bueno también voy a decir una cosa Yo creo que cuando llegue el Major Bajará también esta caja Porque a lo mejor la gente Irá a gastarse el dinero En el pase del Major Y en otras cosas Y no hará mucho caso a esta caja Posiblemente puede ser También esa Una... Ah se ha quedado al lado de la M4A1 No me puto jodas Es que la quiero Es que me parece Y lo digo totalmente en serio Top 3 de esta caja Sin lugar a dudas El top 1 me parece El AK El top 2 La gente me está intentando convencer El AVP Yo sigo diciendo que hay muchas AVPs Que me parecen más bonitas De hecho En el streaming de stacks También se lo he dicho Eh... No me parece tan bonita Y el no Pero Black A la gente le gusta mucho Por el tema del cromático Es algo nuevo Tal Y deja de pasarla Zeus cojones Vale Conseguimos esta moradita Ojalá podamos hacer un contrato De moraditas Lo he dicho 50 cajas Estamos abriendo el día de hoy Lo que son De hecho Más de 600 pavos No son más de 500 Entre 500 y 600 Porque con las llaves Acaba de pasar el AK Acaba de pasar el AK También estaría muy bien Ahora lo he dicho Una rosa Una roja Te da mucha vida El problema es Que no salen chicos No sé que le han hecho a esta caja Exceptuando a OnePixel Que ha conseguido ahí El cuchillo A la primera El cabrón Madre del amor hermoso El alemán Que suerte tuvo Y encima Un muy muy buen cuchillo Aunque es Hardenet Si no recuerdo mal De nuevo Al ladito de la rosa Oye que ha haki lo vatió Algo tendrás que darme Mira yo Hoy ¿Vale? Bueno un MP7 A lo mejor podemos hacer Un contrato Con moradas Así a lo tonto No lo vería mal Pero como estoy diciendo Chicos y chicas Objetivo Conseguir un M4 Objetivo Conseguir Es que el AK Factory New Esta track A mi me llama mucho Y lo dicho El AK es más barata Que el AWP Es una cosa Que no me cabe en la cabeza Pero como dice Stacks Al fin y al cabo Cromático Es algo nuevo El AK A pesar de ser muy bonita Es algo que Que se ha visto No es algo Totalmente distinto Pero es que a mi el AK Me tiene enamorado Por cierto También este viernes Habrá un video Chicos y chicas De stickers ¿Vale? Así que no os preocupéis Todos aquellos Que queráis Videos de combinaciones De stickers Mi idea Es subirlo Viernes o sábado ¿Vale? Iré viendo Pero la idea Es viernes Vamos al lío Chicos Por cierto Estamos a día Cuando estoy grabando Este vídeo 11 de febrero ¿Y sabéis cuántos Cuchillos me han tocado En el año? Estos ¿Cuántas cajas He abierto? Bueno yo creo Que en diciembre Ya no me tocó Tampoco nada O sea Llevo una sequía Que ni en San Valentín O sea Estoy Una racha Complicada ¿No? Los contratos Si es cierto Que me han ido bien Los contratos Que a mí me gustan tanto Pero es que Como veis Azul 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 Es lo único que veo Y bueno Comentar un poquito De la Interestream Master ¿No? Don Que espectacular Creo que es lo más bestia Que he visto en mi vida Ha nacido una superestrella Vamos a ver Que tal lo hace en el Major Vitality Me parece el único equipo Que lo puede parar Con un Zaigou Que sea A su nivel ¿Qué más cositas? Comentaros La vuelta de simple ¿No? Ha anunciado su regreso En cuanto acabe el Major Volverá Ha dicho que es el sexto jugador De Navi Pero yo creo que Wonderful Tiene los días juntados Y volverá El Tito Simple Veremos que es lo que ocurre Chicos Veremos que es lo que ocurre Con Navi Pero Hace falta Simple Para parar Al terremoto Ruso ¿No? Que es una auténtica maravilla Y un Shiro Que se puso a llorar Porque el año pasado Con Cloud9 La tuvo Muy complicada Y este año He leído Un comentario Que me ha hecho mucha gracia De Rachel De hecho Que ha dicho Que Chopper Ha encontrado El One Piece ¿No? Con el equipo Que le ha tocado También se ha puesto a llorar Muy emotiva Esta IEM Katowise Que por cierto Se han vendido Una nueva colección De cartas De Counter Strike De hecho He comprado Dos cartas Una de Device Y otra de Ence Cuando ganó Chicos y chicas ¿Qué evento ganó? Ganó Un RONU De IntelliSIM Master Me parece que era Un evento de Estados Unidos No sé si fue la IEM De Dallas Si no recuerdo mal Y Recuerdo también Creo que le dieron El MVP Pues he querido Comprar esa carta Porque decir Joder tío Han ganado Un IntelliSIM Master Ese equipo Y voy a tener Esa carta Así de recuerdo Yo las dos Unicas que he comprado He comprado Aparte Bueno eso Eso se ha comprado A gente que estaba allí En Katowise ¿No? Y le ha tocado Y ha dicho Te la vendo Black Y yo de puta madre Si queréis que habrá Cajas de ese estilo ¡Ay! El AWP ¡De nuevo! Si queréis que habrá Cajas de ese estilo Por favor Decídmelo En los comentarios ¿Vale? Oye Black Queremos ver Una aperturita de cartas De esas que nos traías antes Y yo os la traigo Sin ningún problema Oye Lo que Está ocurriendo Cuénteme 4 a 4 ¿Qué está haciendo? No sé si me va a dar Para contrato Me gustaría de hecho Hacer un contrato De moradas Esa es lo único Que puedo aspirar ¿No? Porque en 5 cajas Que me toque algo La cosa está complicada La cosa está muy difícil El AK También la veo pasar bastante Pero no toca Chicos y chicas No sé que gafe Tenemos en cajas Pero ya hace muchísimo tiempo Que por probabilidad Nos tenía que haber tocado Un cuchillo Y de hecho Tengo otro vídeo guardado Un vídeo preparado De abriendo todas las cajas De guantes Del videojuego Pero ahí Que tengamos más suerte Pero de momento Como digo Nos tendremos que conformar Con los contratos A ver quién lo consigue Antes el cuchillo Stacks Poker Yo Tarifas Supongo que también Están abriendo Creo que no le ha tocado nada Y última caja Chavales Última caja Y yo creo que no voy a hacer Contratos Sino que voy a vender todo Creo que es la decisión Más sabia Y probar suerte La próxima vez Pero esto es Esa caja Está gafada A niveles estratosféricos Madre mía Por eso Chicos y chicas Me despido Por el vídeo Del día de hoy Esperando de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos Mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Chau